Finaliza el horario apto para todo el público. Aquí está el hombre al que se le estrangula la manguera. ¡Leo Ponderos! Buenas noches, señores, y bienvenidos a la pantalla nueve. ¿Todo mejor de noche? ¿Cómo están ustedes? ¡Bien! Sí, sí, no te estoy guiñando el ojo. Tengo otra vez el orzuelo y la que lo tiró de las patas. ¿Cómo sabés? No me jodás, reincidente, dale. Basta, no quiero la mano, el orzuelo me tiene cansado. No te estoy guiñando el ojo. Enfocame en este perfil. Ahí está. Bienvenidos. ¿Ahí estoy bien, Mati? Bien. Sí, 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 sí. Bienvenidos a Noche de Clásico. Estoy vestido gracias a la mano mágica del Soy Manu Tedesco. Total Black. Arranca la bola, ser tijo y dj. Bienvenidos, Maxi, Mago, Carlos, Pau, Vicky y Tiño. Otra buena posibilidad es hacerlo así el programa. No está mal. No está mal. Me dirijo a ustedes. Ya me quieren, que me tienen cariño. Perfecto, muy bien. Bueno, ¿a quién no le reincidió un orzuelo? A mí, en la puta vida, bueno, hoy. Bien. Bienvenido, bebé, ¿cómo estás? ¿Qué tal, querido? ¿Qué tal? Encantado, che. Acertijo para Maxi. ¿Cómo anda, Maxi? Todo bien, todo bien. ¿Cómo, perfecto? ¿Cómo está ese pelo? ¿Cómo está ese pelo engatuzado? Es como que, sí. Tomado está. No tuve el tiempo suficiente para darle... No, correcto. Está bien, está bien. Está muy bien, está muy bien. Está bien. Suficiente, suficiente. Me ha tocado la bola, ser rico. Y tiene seis letras tiempo. Teatro. Sí, correcto. Sí. Maru, querida, ¿cómo le va? Excelentemente bien. Excelentemente bien. Me alegro mucho que le vaya bien, ¿eh? Y gracias por sus consejos. ¡Dale, Oscar! Diez letras para este acertijo, tiempo. Dale, Oscar. Tabla. Matemática. Un ábaco, la calculadora y Pitágoras. Bien, no pudo ser. ¿Cómo anda, Carlos? Bien, bien, bien. ¿Qué dice, maestro? Espectacular. Ocho letras, entonces. Este es espectacular. Este es su acertijo. Ocho letras. Pitura. ¿Cómo? Pitura. Limpieza. No. Me pegué un jabón, un trapo de piso y un cepillo de dientes. Me gusta la frase, me pegué un jabón, como quien dice. Sí. ¿Cómo anda, Pau? Bien, Leo. ¿Qué dice, bien? Todo tranquilo. ¿Todo lindo? Todo lindo. Ay, no me alegra verla bien. Siete letras para su acertijo. A ver. Rosario. Rosario siempre es tu voz. Sí, correcto. Muy bien. Me comenta la bandera. Rosario y el negro al menos. ¿Qué más querés? ¿Cómo anda, Vicky? Todo bien. Por favor. Qué pesadilla, ¿no? Discúlpenme. No hay ningún problema. Doy lo mejor de mí para que él se comporte, pero no se comporta. Vicky. Te mamó. Bien. Nueve letra, Vicky, tiempo. A ver. Provenzal. Ay, Vicky, medio. Ay, bueno, pero estaba el ajo, estaba el perejil. ¿Qué más querés? Estaba el aceite de oliv. Condimento, pensé que tenía nada que ver. ¿Eh? Condimentos. Mirá que se ha de cocinado. Ah, se inclinaba para condimentos. No, podría haber aplicado, pero no entran las letras, me parece. Provenzal. ¿Cómo anda, Tiño? ¿Qué dice? Hola, Leo. ¿Todo bien? Bien, y vos. Un gustazo saludarlo nuevamente. Igual. Aquí estamos con 10 letras, tiempo. Vuelas, Artico. Presidencia. ¿Cómo dijo? Presidencia. Ay, vos. Es presidente. ¡No se inunda más! Es presidente. Ay, 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 ay. Es presidente. Casi, casi. Presidencia tiene una letra más. Presidencia tiene una letra más. Bueno, no pudo ser, lamentablemente, pero sí entramos en calor. Señoras y señores, boche, eh, noche de clásicos. Bocha de bolas. Noche de clásicos. Bocha de bolas. Los dos mayores importes van a jugar a Trápido y Furioso. Pero ahora llegan a la bola mayor o menor. ¡Oh, yeah, baby! Bueno, si yo lo encontrara sería fantástico. Acá está. La bola mayor o menor dice así. Vamos a ver edades de las chicas y los chicos. Aquí tenemos a saber quién es mayor de estas dos grandes modelos. Después, instruidas en el canto, en la conducción, en el periodismo. Carolina, la negra, peletitio, Mariana, Arias. ¿Quién es mayor? Mariana Arias. Correcto, señor. Muy bien. Besos para ambas intactas. Carolina, 48. Mariana, 54. ¿Quién es menor, Maru? Julieta Venegas o Shakira. Shakira. Es menor Shakira. Shakira. Sí. ¿Qué pasó? Me emocioné solo, ¿no? Un silencio en usted. 48, 42 tiene Shakira. Re pebeta. ¿Quién es mayor, el Checho Batista o el Vasco o la Articoechea? Batista. Batista, no. La Articoechea tiene 60 y el Checho 56. ¿Quién es menor, Leon Hesworth o Chris Hesworth? O sea, los hermanos Hesworth. ¡Lean! ¿Eh? ¡Lean! ¿Lean o Lee Allen? ¡Lean! ¿Leandro lo dice usted? Sí. Se llama Lian el chabón. Bueno, Lian. Bueno, Pau, ¿no es lo mismo? ¿Cómo? No es lo mismo. No es lo mismo Pau que Pau. No. ¡Ah, Pau! Me suelen decir Pau igual. Me dijo Lian y la respuesta es correctísima. 29 y 36. ¿Cuál le gusta más? Lian. Los dos a la final. Lian. Perfecto, muy bien. Los más Pau. ¿Usted tiene novio? Me dijo. Estoy casada. ¡Ah! Me olvidé. De ayer a hoy me olvidé. No, quería saber por Harry que me pregunto siempre. ¿Quién es mayor, Vicky? ¿Julieta Silverberg o Violeta Ortiz Berea? ¿Quién es mayor? Eh... ¿Quién es mayor? Están desconcentrando. ¿Eh? Julieta. Claro, Julieta es mayor, 36 a 34. Muy breve tiña a las dos, muy breve tiña a las dos. ¿Quién es menor, tiño, Luis Fonsi o Daddy Anki? Dígamelo despacito. ¡Ay! Ay, qué lúcido. ¿Estuviste rápido? ¿Eh? ¿Estuviste rápido? Luis. Me habré equivocado. Luis Fonsi es menor y la respuesta es correcta. ¡Fonsi! 41 y 42. No sonó mucho esta canción igual. No. Bien. Ahora. Bueno, era hora que desapareciera Oráculo. Lleva 70 años sonando. Claro. Hasta en el... Viva esa estación... Cualquier lado, adentro un motor estaba la canción. Señoras y señores, llega la bola. ¿Quién es? Ahí va. Maxi, querido, pista uno. 15 mil pesos. Destacado humorista argentino. Es mía. Una más. Sus dos hijas son famosas también. No, se dedican a lo mismo que... No a lo mismo, pero son del medio, famosas. Eh, Calabro. Sí. Bien. Sí, correcto. Juan Carlos Calabro. Creador de tantos y tantos y tantos en contra. Eh, Johnny Tolengo. Johnny, Johnny, Johnny. ¿Está bien? Aníbal. Maru, primera pista. Modelo y conductora de televisión argentina. ¿Quién es? Es buena, yo la he visto. Es muy buena. Otra pista, entonces. Su marido es un cómico famoso. Actor. ¿Quién es? Dale, Oscar. ¿Quién es la última pista? ¿Quién es la última pista? Es maker. Ah. ¿Ya está? Es maker. Sí, a ver. Está todas las tardes acá en Canal 9. Sí, pero... Por el amor de Cristo. ¿Quién es? ¿Quién es? No me sale el nombre. Es Denisse Dumas. La pisa de Denisse Dumas. Sí, sí, sí. Es maker. Pobre Denisse, ¿no? Porque nosotros lo vemos un ratito. Nosotros lo vemos un ratito. Listorti cada tanto pasa por acá y dice... Es maker. Le gustó, le gustó. Pero pobre Denisse. Debe estar todos los días. Yo no quisiera... Imaginar. Mirá, te digo, si lo veo Listorti... Mirá, si lo digo en la jeta... No, no. Pobre Denisse. Pobre Denisse que todo el día tiene que... Leo, Leo, Leo. ¿Querés que te den el otro ojo? No. No. ¿Querés que te den el otro ojo? ¡Gúntame, Pepe de Rocky! Escuchame, no te aproveches de una persona inválida. No me guiñéselo, ya está. No me guiñéselo. No me guiñéselo. Soy Diego Pérez con la serie insoportable. Y bueno... Perdón, ¿con qué le dio la autorización para, primero, nombrarme y poner un tema que es de mi autoría? ¡Es maker! ¿Quién autorizó? Me gusta la estatua. La estatua de Yuya. Es maker. Es maker. ¿Me explicás quién dio la autorización? No tengo ni idea. Yo no conozco a nadie acá. No, 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 no. Ah, ah, me dicen que... Pará un momento. Un momento, jefe. Me dicen que es Diego Torre. ¡Mis maker! ¡Diego! ¿Cómo te va, Siete Lorzuelo? Estoy con José que se quedó, pobre, está haciendo tiempo, no sé, tiene una fiesta. Si nosotros podemos pasar acá a lo de... ¡Manger! ¿Qué dice? Estaba comiendo, vos también lo llamabas justo que está comiendo. Sí. ¿Querés hablar con él directamente? No, 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 yo no estoy. Estaba comiendo. A ti se que... No, 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 se fue. Escuchame. Se fue. Él te autorizó. Él te autorizó. Cuando yo compre el canal, al primero que he hecho es a Diego Torre. ¡No! No, dice que te quiere mucho, que cuando él compre el canal, te va a dar un programa a vos. Que se va a llamar Todo por Tony. Ahí está. Todo por Tony. Excelente, gracias. Te dejo, Diego, muy amable. Muchas gracias. Ay, mira, justo parece que lo hubiese estado preparado. Qué locura. Y lo peor es que no. Lo peor es que no. Salió súper natural. Salió así, al natural y descremado. Carlos está preparado para jugar esta bola. ¿Quién es? Acá vemos. Por 15 mil pesos y dice, cómo me gusta igual hacer el teléfono como Percival. Estrella del cine de acción. De acción. De acción. Otra pista. Otra pista. Se defiende en la guerra y en el ring. Silvestre Salón. Sí, correcto. Sí. Escúchame, Pepe. Rambo y Rocky, ¿para qué más? No insistas. Rambo y Rocky, ¿eh? Me voy a poner... Sí. Pau, ¿estás preparada? Sí. Bien, perfecto. Aquí tenemos... Eh, eh, eh... Percival es que infantil te tenés. El Chapulín Colorado. ¡Claro! Sí. No contaban con mi ascusia. Eh, actriz y bailarina argentina. Amor. Eh, una pista más, por favor. Es bicampeona del bailando. A ver, una más. Eh, lo bueno viene en frasco chico. Frase que inventaron los Bebes Santos. Sí, claro. Por supuesto. Noelia Pompa. Pero es tramposa la última pista. A ver. Lo bueno viene en frasco chico. Bicampeona. ¿Qué quiere que le digas? Clarísimo. Clarísimo. Noelia Pompa. Muy bien, Noelia. Le mandamos un beso. Sí, ya sabemos. ¿Por qué tramposa le parecía? Parecía alta ahí, en la foto. Noelia Pompa. Noelia Pompa. Noelia Pompa. Pero está bien, pero le estamos dando ahí. No nos eche la culpa a nosotros, señorita. Es Raúl. Conductor de televisión. No soy yo. Yo soy afamado. Conductor de televisión. Guido Casca. Así era, ¿no? ¿Eh? Guido Casca. ¿Cómo? Guido Casca. No es Guido Casca. No tiene la peluca de Guido Casca. Guido, decíle que no sos vos. Tenés que ver mejor la foto, porque no era yo. ¿Cómo? ¿Quién era, Guido? Para mí que era otro conductor un poquito más. A ver, le voy a dar las pistas a Guido, no a vos. Le encantan los años sabáticos y decime cuál, cuál, cuál. Es tu nombre. ¡Eh, Nicolás, respeto! ¡Correcto, Nicolás! Intacto, Nicolás, como siempre. Bueno, muy bien. Gracias a ambos. No puedo ser tiño. Llega la hora del verdadero falso. 15.000 pesos el juego para este verdadero falso. Después te pido la tabla, por si me bebe, no te quiero molestar. No, por favor, yo estoy para eso. No, por eso. Vos, mostrame la... No, a vos no la querés. Ah, bueno. ¿La tenés ahora? Sí, quinché, pero bueno. A ver, ¿cómo estamos? Listo. Al frente, Pau con 45.000 pesos. Maxi tiene 40.000. Maru, Vicky y Tiño tienen 15.000. Sierra Carlos con 10.000 pesos acumulados. Bien. Por ahora, Pau y Maxi serían los dos que accedan al Rápido y Furioso, que es una gran categoría de juegos que nos encanta el Rápido y Furioso en esta noche de Clásicos. Bueno, vamos a la bola entonces, verdadero o falso. Comenzamos aquí con Maxi, que dice así, el escritor Stephen King aparece en una escena de IT2 tomando un mate con el escudo de Racing Club. ¿Esto es verdadero o falso? Yo nunca lo vi. Es falso. Es falso y la respuesta es correctísima. Muy bien. En realidad, apareció con un mate con el escudo independiente. Así es. Y los de Racing, ¿qué dijeron? Seguro que el mate era amargo. Ah, mirá como son. Porque se viven bardeando lo de Racing, le dicen a lo de Independiente amargo y lo de Independiente le dicen, no sé, te pide la vez. ¿Qué le dicen? ¿Qué le dicen lo del rojo a lo de la academia? ¿Cuál es el bardeo máximo? Vos que sos independiente, Pablo. Hijos nuestros, le dicen, claro. Y allí el folclore del fútbol de Avellaneda. Muy bien. Besos para ambos, señores. Me encantan los dos equipos. Según el estudio internacional llamado Global Happiness 2019, los argentinos somos los más infelices del mundo. ¿Verdadero o falso? Falso. ¿Sabés qué es verdadero? No, mentira. Y bueno, es un estudio global que realizó las consultorias. La doctora Ipsos, Ipsos Loren, Global Advisor, Ipsos Global Advisor, llamado Global JVB, es el índice de felicidad en 28 países y reveló que los argentinos son los más infelices del mundo. Solo el 34% de los encuestados en el país afirma ser feliz. Y esto es ante el aspaso. Imagínate. Después del aspaso, el nivel creció. Ah, bueno, tendríamos que habernos ubicado, entonces. Creció a solo un 20, dicen que es feliz. Ahí está. Qué sé yo, somos así también. Somos quejosos, nos va bien, nos va mal, nos va bien, somos así. Yo no sé, no estoy tan seguro de que seamos tan infelices. Sí, pero quejoso no es ser infeliz. No, bueno, por eso. Vamos a discutirle a Global Happiness. Totalmente, totalmente. Y el país más feliz de Latinoamérica es Costa Rica. Y el más feliz del mundo creo que es Dinamarca. Soy feliz, soy feliz, vamos que la vida es una fiesta. Basta. Tercera pregunta para Carlos y dice, el ministro de Economía de Brasil, Pablo Guedes, afirmó que Brigitte Macron, primera dama de Francia, es verdaderamente bella. ¿Y qué saltás vos a decirle? ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero? Falso, no lo dijo. No. Ay, ay, ay. No lo dijo. Revivó el enfrentamiento de ese país y Francia, sumó otra ofensa a la primera dama, le dijo, es fea de verdad. No. ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo le va a decir eso, señor brasilero? Por favor. No se le dice eso a una dama así, por más que se peleen. Por favor, señor brasilero. Pau, ¿está preparada? Sí. Bueno, la pregunta dice que Sylvester Stallone, que hoy lo nombramos mucho, che. Entre el cortame el párpado. Sí, sí, sí. Estuvo en trepa intensiva durante cuatro días y medio luego de firmar una escena de boxeo en Rocky IV. ¿Esto es verdadero o falso? Falso. ¿Esto es verdadero? Mirá. Aplica más que nunca el cortame el párpado. Sí, claro. Sí, sí, sí. La primera en dos días para la perdonidad de la pelea de Creed nos llevó un mes. Esta vez nos tomó solo dos días por todo lo que habíamos ensayado, dice el tipo. Bueno, terminé cuatro días en el hospital. Me pegó tan fuerte que casi me paró el corazón. Estuve en trepa intensiva. Mirá si nos moría Rocky por una escena de doble de riesgo. Cagado. Bueno, los guantes que habíamos usado ni siquiera se usan más, son ilegales. Por eso le dolió mucho la trompada de Creed, que le pegó Creed jodiendo. No sé qué. Bueno, casi se nos va a estalones, che. Vicky, ¿está preparada? Sí. ¿Sigue soltera? No se puso de novia del lunes-marte a hoy. No. ¿Tiene pensado ponerse de novia? No. No. Ah, no. Si le gustara... Son dos, tres preguntas y ya la suelto. Bueno. Si le gustara un chico, por ejemplo, ¿qué hace? ¿Qué hace? Usted no se quiere poner novia, pero le gusta un pibe. ¿Qué hace? ¿Se frena su impulso? ¿O dice más sí? Y quizás arrimas un poquito el bochingo para que se dé cuenta y se activa. Verá que te voy a dar este perfil que me favorece. ¿Cómo arrima el bochingo? ¿Cómo sería arrimar el bochingo? ¿Le hace saber que hay onda? Claro. Claro. Bailando salsa, ¿cómo baila usted? Claro. Claro. ¿Y qué le dice? Ay, no sé. Es un montón. ¿Qué le dice? Depende del contexto. Sí. ¿Qué le dice? ¿Qué lindo estás hoy? No, no, no. Tanto no. ¿Me encanta tu perfume? No, quizás una pregunta más neutra, ¿entendés? ¿Cómo qué? ¿Cómo salió Boca? Ay, no sé. ¿Qué le dice la pregunta neutra? No, soy más del básquet. ¿Eh? En realidad. Soy más del básquet. Ah, mirá. Mirá. Qué bien lo de la Argentina neutra vez. Lo de la selección. ¿Cómo esperás la temporada de NBA ahora? Exacto. Algo de eso. Ah, sí. ¿Y qué le va a quién? ¿Quién dice? Me jodé. Y, bueno, si me sigue contestando, seguimos hablando. Y vemos qué pasa. Si el tiempo no sabe de básquet, si no gusta de mí, no entiendo. Lo despacho. Lo despacha si no sabe de básquet. Wow. Bebe, tenés chance, Oxa. Es un montón de básquet. Bueno. Habrá que ver. Un beso a mi papá que me está mirando. ¿Qué jugaba al básquet? No. No creo que le guste. Bueno, perfecto. Muy bien. La pregunta para usted dice, señorita, no más preguntas a nivel personal. Piñón Fijo escribió una sentida carta dirigida a un futuro presidente de los argentinos del año 2069. Que va a ser, no sé, ¿quién va a ser? Cebollita, los hijos de Icardi. ¿Verdadero o falso? Falso. No, es verdadero. Lo hizo de verdad. Le mandó una carta que supuestamente va a ser titulada que los sueños no se diluyan dentro de 50 años. Muy bien, Piñón Fijo. ¿Eh? ¿Eh? Tu chihuahua. Y puede ser la candidatura para este, ¿eh? Bueno. Cuando sienta que la desigualdad abruma, trate de ser humano. Le escribe el futuro presidente de los 50 años. Bien, Piñón. Muy bien. Te pusiste filosófico. Tiño, ¿está preparado? Sí, sí, sí. La próxima aparición del cometa Halle está prevista para el año 2026. Antes de que la carta de Piñón. ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero? ¿Verdadero? Falso. Porque va a ser en el 61. También antes de la carta de Piñón. ¿Va a caer antes de la carta? Y ya va. Todo va a suceder antes de la carta de Piñón al nuevo presidente. Bueno. No pudo ser. El verdadero o falso se nos acabó. Ya tenemos la tabla de posiciones. Llegó Corazón sin agujeritos al estudio. Vamos a arrancar entonces con la bola enfrentada. ¡Enfrentada! Un amigo. Mirá que yo no contagio. Bola enfrentada. ¿Va primero quién bebe entonces? Al frente lo tenemos. A Maxi, claro. Claro. Maxi con 55.000 pesos. Bien, Maxi. Usted tiene la posibilidad de elegir a quién va a enfrentar en esta bola enfrentada que otorga 15.000 pesos al final de la misma. Y después de elegir la categoría, pasar o preguntarme. ¿Con quién arrancamos? ¿Con quién arrancamos? Con Charlie. Con Charlie. Perfecto. Va a enfrentar a Carlos. La categoría para enfrentar a Carlos en la bola enfrentada es deporte. Prefiere responder usted o pasársela a él. Yo. Responde usted. La pregunta dice. ¿En qué consiste el deporte llamado alterofilia? Tomá pa' vos. Agarrás una... Agarrás una... Agarrás una... Listo, gracias. ¿Qué agarrás, Carlos? ¿Qué hubiese dicho? Alterofilia. Saltar. Yo sé que parece una planta... ¿Viste cuando te decían? Traete un papel secante y un frasco con el poroto germinando. Pero no, la alterofilia es el levantamiento de pesas. Así es. Así se llama técnicamente la alterofilia. Con lo cual usted, Maxi, queda eliminado. Carlos, que tampoco tenía idea, toma la aposta y dice que va a enfrentar a quién. A Vicky. A Vicky, perfecto. La categoría es zoología. ¿Prefiere responder usted? No, Vicky va a responder. Gracias. Adivinazo. Vicky, escúcheme entonces. ¿Tiene la chance de responder? Si usted responde bien, lo elimina. Bueno. Bien. ¿Cómo se llaman los animales que se desarrollan en el vientre de una hembra? Mamíferos. Mamíferos. ¿Usted qué hubiese dicho, Carlos? Mamíferos. Vivíparos es la respuesta correcta. En el vientre de una hembra. Vivíparos. Mamíferos era para otra pregunta, quizá. No sé si tenés. Claro. Lo que pasa es que mamíferos lo hemos usado para un montón de otras preguntas. Pero estaba chequeando el oráculo con su equipo y aparentemente también se desarrollan dentro del vientre de una hembra que es un mamífero o un vivíparo. Con lo cual, se la vamos a dar por correcta. Ha chequeado, las dos aplican, contestó de manera correcta. Con lo cual, queda eliminado Carlos. Chau, chau. Basta, Harry, por el amor de Cristo. ¿Qué hacemos, Vicky? ¿Sabes cómo es el juego? ¿Tienes que decirme a quién me enfrenta? Es difícil, qué difícil, qué difícil. Perdón, ¿es un día? No, básicamente me tiene que decir a quién enfrenta. Con Maru. ¿Pero usted cuando nosotros hablamos acá nos escucha? Sí. No pensé que no le llegaba el audio. ¿A quién me enfrenta, me dice? A Maru. Vale, a Maru, perfecto. Dale, perfecto. Estamos listos. Entonces, la categoría es geometría. Responde usted o se la pasa. Se la cedo. Se la cedo, bien. Macaruda, Macaruda. Sobre geometría, Macaruda, porque poder responder correctamente y eliminar la voz a ella. O Higgins, why not. Geometría, la pregunta dice, Maru. ¿Cuántos lados tiene un paralelogramo? Cinco segundos tiempo. Cinco. ¿Qué hubiese respondido, Vicky? Cuatro. Cuatro es la respuesta correcta. No, son cuatro. Paralelogramo tiene cuatro. Burrísima. Bueno, está bien. Si me ve mi maestra, me... Paralelas cuatro. Usted queda entonces, Maru, eliminada. Zafa, Vicky, que sigue eligiendo enfrentar a quién. ¿A tiño o a Pau? A Pau. A Pau, perfecto. La categoría para enfrentar a Pau es física. Me jodé. Se la cedo. Se la cedo con muchas ganas. Pau tiene la chance de dejarla afuera, por lo menos puede responder. La pregunta dice, ¿qué unidad mide la potencia eléctrica? Tiempo. No, no va a ser. Es muy fácil. ¿Qué hubiese dicho usted? Voltios. ¿Eh? Voltios, vatios, watts era la respuesta correcta. Voltios hubiese calificado como que sí. Sí. Porque para mí voltios es el mismo que vatio. No. ¿Voltios es el mismo que vatio? Ahora lo chequeamos. Igualmente, usted ha quedado eliminada, Pau. Eliminada. Solo le preguntaba a Vicky con el afán de saber si decía vatio, watt o voltios. O Voltaire. Sí. Bueno, nadie me... Vicky va a enfrentar a Tiño, porque ya no queda más gente que enfrentar. No es que tiene que elegir. ¿Está preparada? La categoría es geografía. Ahora, ¿responde usted para ganarse 15 mil pesos o lo deja responder a él? Eh... Bueno, me parece que... No, Tiño. Mejor. Mi baño. Va, me parece que... No, no quiero. Tiño. A ver si me ubico en el mapa. Si usted acierta, se gana la 15 lucas y la elimina a ella y se termina todo. Y si usted falla, ganará ella sin nada, sin responder. La categoría en geografía tiene una pregunta que dice... ¿En qué país se encuentra el río Ebro? Tiempo. Tiempo. Grecia. ¿Qué hubiese dicho Vicky? Egipto. ¿Alguno sabe si esto es correcto? Palestina. ¿Cómo? Palestina. ¿Cómo? No, Palestina tampoco. Nadie sabe. Perfecto. En África. En Asia. España, dice Mati. ¿Cómo? En Asia. En Carlos Paz no queda... En Carlos Paz no queda... En el lago es el rock, en la manera. La respuesta es incorrecta. Tiene razón Mati, nuestro camarógrafo, porque el río Ebro queda en España, señores. Ah, bien. Así que gana usted si hace nada. Sí. Bien, Vicky. 15.000 pesos para usted, perfecto, ganado. Muy bien, Vicky. O sea, nos limpió a todos. Los limpió a todos con esa sonrisita, no dijo más nada. Señoras y señores, llega la bola ilustrada. Acá está. En la hora de la... Sanabarabara. Pica, 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 pama, pama. Una persona. Hace mucho tiempo me pidió que en la bola de película deje, por el amor de Cristo, de tocar la trompeta. ¿Por qué? No, no porque me odio, sino porque dice que el novio le pide que les compre una porque quiere boludear igual que tú. Voy a decir que estamos arruinando generaciones. Sí, sí. Con poco, con muy poco. Y si sigue entrando el istorti, peor. Claro. Bien, la bola ilustrada dice, Maxi, ¿quién jugó en el Milan de Italia de estos cuatro que están en pantalla? ¿El D quién es? No, no, no me alcanzo a ver. Le puedo decir. Ah, bueno. Le puedo decir. El D. El D, porque me parece que la bruja no, Sanetti no. No, habitualmente no lo decimos porque, bueno, tiene que ver con... Pero la respuesta es correctísima. El D, José Chamoto. José Chamoto, integrante de la selección argentina y del Milan. Muy buena, Soler. Y Milan de Italia. Muy bien, excelente. Sumó 15 mil pesos. Maru, bola ilustrada, para saber cuál de estos es un ácaro. Que el doctor Minkley siempre recomendaba. Ventilar y todo por los ácaros. La D. La D, el D es un ácaro. Bueno, la respuesta es correctísima. Bien. El ácaro, el ácaro ni sabe que se mete ahí, por ahí. Sí, pero como yo soy alérgica a los ácaros, entonces los conozco. Los conozco. Tengo el documento. Muy chiquitito, conoce ácaros. Sí, ni sé. El guiadero de ácaros. Muy bien. ¿Cuál es el mármol de Carrara, Carlos? Ay, yo quiero poner mármol de Carrara en la cocina. Ah, sí. ¿Eh? Bracé. Correcto, Carlos. ¿Cuál de estos que está en pantalla, Pau, son los Backstreet Boys? Era un grupo favorito de Bebe Sansu. Sí, sí. El A, los A. Sí, la opción A. El A, los A. Correcto, los Backstreet Boys. Sí. No se va a ver. Ya más creciditos, ¿no? ¿Qué es de la vida de los Backstreet Boys? Vienen ahora a tocar. ¿Funcionan como Backstreet Boys? Sí, sí, sí. Vienen a la Argentina, creo que los primeros meses del año que viene o ahora. Mirá vos, los chicos del callejón, de atrás. Ya son grandes. Yo estaba más por One Direction. Claro. Se presentan como los Backstreet señores ahora. Los Backstreet señores. Es un senior. Esto va a ser ya como los Backstreet olds. Exacto. Los viejos. ¿Cuál es el David, Vicky? El B. Y que lamentablemente el pobre lo han esculpido en invierno. La injusticia. Es una injusticia que le hayan dicho al tipo, parate ahí en el invierno europeo. Y lo hayan hecho empequeñecido en las partes pudendas, con el frío que así al tipo estaba chingarrado ahí. Una ingratitud. Una ingratitud. Realmente quedar así como el David, pero la respuesta es correctísima, señorita. Esto ya lo hemos dicho, ¿no? A mí si me van a esculpir, aguánteme. Claro. Denme un rato. Que llegue la primavera, dejame juguetear un poco para que, ¿eh? No, 40 centímetros. Claro, para que luzca bien, porque si no, sin injusticia quedar ahí petrificado en ese tamaño. Esto. Tomar algo. Para siempre, ¿viste? No, no. Si me van a esculpir, escúlpanme bien. Bebe, vos medís lo mismo, ¿no? Sí. Tiempo, una linda temperatura, una pastelata, algo. Incluso ya que te van a esculpir y que te hagan más alto también. Sí, claro. Que nos hagan altos, flacos, ¿no? Agregame cosas. Todo. Agregame tres brazos. ¿Cuánto más piedra necesitas? Yo la consigo. Si no es un problema de presupuesto, a nosotros nos sobra la piedra. Dale, por favor. Dale. Por eso, de paso, ¿sabés qué? ¿A quién le hablo? Un señor esculpidor, escultor. Sí, claro. Escúlpanos dos por uno. Sí. Y te digo, discúlpame, esculpime. Claro. ¿Cómo me dijiste que se esculpiera? Bien, perfecto. Estamos listos para ir con cuál es el río Reconquista, Tiño. ¿Cuál de estas cuatro imágenes es el río Reconquista? La opción C. La opción C, que no se lo ve muy limpio ahí al río. No, la verdad que no. La respuesta es correctísima. Señoras y señores, dejamos la bola ilustrada. No sé cómo estamos de tabla, pero vamos a ir rápidamente a hacer. Memoria. Sí. La culpa mía, siempre. La culpa mía. Que yo pido, que yo pido, que yo pido, que yo pido. Anda cagada. Anda cagada. Bueno, todos juntos de la mano vamos a prestar atención a las imágenes y después en estos 16 casilleros vamos a buscar ocho pares de cosas. ¿Están preparados? ¿Listos? Ya. Imágenes en el aire. Hay un condón, hay un emoticón, hay un zapato, televisor, lápiz labial, revólver, no te lo voy a devolver, un despertador, y así. Ay, me voy a tomar un té frío que me trajo mis paraguas. Pero, ¿es un té frío o es un té caliente que se enfrío? Segunda opción. Ah, bien. Ah, lo trajo bien. Una vez que hace la cosa bien. No la vamos a echar. Tres, dos, uno, tiempo. Maxi, ¿dónde están los lápices labiales? Un momento, jefe. Seis y catorce. Ay, no. No, 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 no. ¿Dónde están los preservativos, señorita Maru? ¿Cómo? En el uno y en el ocho. No. En el uno sí, el otro ya en el bolsillo. Bueno, hay que ser precavido. Cartera, bolsillo. Se puede caer, de verdad. ¿Dónde están las sonrisas? ¿Eh? ¿A dónde quedó? El tipo filosofa. ¿A dónde quedó que somos infelices, que no nos reímos más? En el dos y en el seis. No te puedo creer que la pegó en el dos y en el seis. Sonrisas, muy bien. Los emoticán. Muy bien. Ojo, ¿puedo hacer emoticón orzuelo? Aprovechar. Cuarto par. ¿Dónde están los zapatos, Pau? En el cuatro y en el trece. No, señorita. De ninguna manera. No. ¿Dónde están las pistolas, Vicky? Ocho y once. Sí, señorita. Qué buena memoria. Ocho y once. A pistolear nomás. Muy bien. Muy bien. ¿Dónde están los televisores, Tiño? En el cinco y en el quince. No. No. Chau, chau. Mirá, te vamos a mostrar todos. Los tuyos estaban en el cuatro y dieciséis. Justo al ladito. Te quedó la memoria. Corrida porque estabas bien rumbeado. Cuatro y dieciséis. Bueno, ahí estaban todos. Para que lo repasen como les fue y demás. Mientras tanto, Bezanzo nos dice que tenemos esta tabla de posiciones. 70.000 para Maxi que va al frente. Pau y Vicky tienen 60.000 pesos. Carlos, 40.000. Maru y Tiño cierran con 30.000 pesos cada uno. Sí, bebé. Escuchame una cosa. ¿Dónde me puedo notar para participar del programa? Ya que estás porque tengo unas cosas que hacer yo. A través de nuestras redes, en Twitter e Instagram, arroba mdn-c9. En Facebook, Mejor de Noche. El WhatsApp de nuestro programa es 115-417-1909. Por mail, la mejor de noche, arroba cuarzo.com. El Instagram de Pocas Pulgas es arroba pocas pulgas, guión bajo c9. Y en redes, Leo, te pueden seguir a vos y a tu orzuelo, arroba soy Leo Montero. No, Leo, el té era tibio, no frío como ese. Pará, y si me pongo, ¿viste como el melodontólogo? El tratamiento de conducto que te pone en la boca y te... ¿Así? Ah, un coso para abrir, claro. ¿Así? ¿Como limpia para brisa? Sí, ponele. Ah, bueno, perfecto. Señoras y señores, llega la bola de los sinónimos. ¡Uh! Bien, la bola de los sinónimos dice que tenemos, por ejemplo, un arranque con Maxi, por ejemplo, con la palabra sufrir que empieza con la letra P. Siete metros. El sinónimo de sufrir es padecer. Sinónimo de desear, empieza con la letra Q. Querer. Querer, correcto, Maru. Bien. Bien, tenemos aquí el sinónimo para Carlos que dice remera, empieza con la C. Camiseta. Claro que sí, correcto. Transformación. Pau. Cambio. Correcto, muy bien. ¡Gracias! Elevación. Elevación empieza con A. A. Altura. Ah, bien. Altura era la respuesta correcta. Vicky, discúlpeme. Justo, justo pasaba por acá y me queda con I. Igualdad. I. Igualito. Igualdad. Le sobra una letra, ¿no? Imparcial es la respuesta correcta. De todas maneras, no sé si igualdad es justo, justo, igualdad, imparcial. Justo, imparcial. ¿Te estás dudando? ¿Nos querés cuestionar? Es injusto. Cuestionanos, dale. Vamos al bar. ¿Eh? Pedimos el bar. Pedimos el bar. No, esto está chequeado por la Real Academia de los Sinónimos del Oráculo, así que es una figura imparcial como justo también, además que puede ser igualdad. Bueno, señoras y señores, yo voy a volver a mi casa, ganó. Perfecto. Llega la bola numérica. Pam, pam. Bueno, la bola numérica, atención, tenemos en el instante los dos máximos importes. Van a ir al Rapid Furioso. Antes de ir a la pausa la vamos a repasar. Pero ahora nos han tocado todas restas, ¿ok? Restas. 141 menos 27. ¿Me ponen la música de Terminator? ¿Por qué por la ojo? 108. Lo siento mucho. Es 114. No, no. Sí, sí, sí. 127 menos 41, Maru. 86. Claro que sí, correcto. Sí. 118 menos 67, Carlos. 51. ¿Cuánto dijo? 51. La respuesta es correctísima. Vamos, vamos, vamos. No, dudé, dudé yo. 155 menos 49, Pau. Tiempo. Eh, son cuatro. 60. No. 106. 106. Sí, sí, sí. Eh, Vicky. 143 menos 29. 114. Claro que sí, correcto. Sí. Y por último, Noche de Restas, Tiño, le ha tocado 169 menos 51. 118. Sí, señor, 118, correctísimo. Muy bien. Han sacado muy bien las cuentas, bastante memoria tienen. Vamos a repasar, darle posiciones, bebé. A ver, ¿qué tenemos? Al frente, Pau y Vicky, 75 mil pesos para cada una de ellas. Maxi, 70 mil, igual que Carlos. Maru tiene 60 mil, Sierra, Tiño con 45 mil pesos. Vamos a ver ahora, estuvimos de visita, como cada semana, en el refugio Patita de San Vicente, donde hace más de cuatro años, Ana María Bianchi rescata, cura y cuida más de 180 animalitos. Otro lugar espectacular, siempre con mucha voluntad, adonoren, sacando de donde no tienen y de donde pueden para que todos los perritos y gatitos estén bien. Allí estuvimos, refugio Patita de San Vicente, junto a Congo, mirá. Mi nombre es Ana María Bianchi. Aquí estamos en el refugio de Patitas de San Vicente. A full trabajamos mi marido y yo. Después hay una persona que también trabaja full. Esa persona les cambia el agua, les pone la comida, les limpia los caniles. Este es uno de los últimos recién llegados. Todavía no tiene nombre. Está muy mal, realmente está muy mal. Es un callejerito que estaba en la puerta de una casa permanentemente, donde algunos vecinos le daban de comer, en Alejandro Corp. Y salieron otros perros, mucho más grandes, y le rompieron la tráquea, la laringe y parte del esófago. Entonces, en este momento tiene un tratamiento antiinflamatorio que posiblemente derive en una cirugía la semana que viene. Lo más difícil es el estado emocional por la cuestión de las enfermedades mortales. A la muerte no te acostumbras nunca. La única contención que uno mismo se da es decir, bueno, no lo logré con este, pero lo logré con el otro. Esa es la única prácticamente que no se da en adopción. Es de mi marido. Porque la salvó él. Vino con dos hermanas más que murieron, tenían moquillo, y él se ocupó de medicarla y que durmiera con él, era chiquitita. Después ya dejó de dormir con él porque es ella o yo. Somos muy grandes. Pero en un principio era con ella. Esto yo lo elegí. Yo en esto dejé una vida familiar, una vida de amistad. No las perdí, ¿eh? No es que lo perdí. Simplemente se modificaron y por ahí no de la forma que uno querría. Uno la querría más intensa y no es posible. La gente que cree que tomando un animal de un refugio toma un animal agresivo está equivocado. La gente tiene desconfianza pensando que como estaban en la calle, por ahí son ariscos. Lo más que pueden tener es una gran timidez cuando recién llegan porque han tenido muy maltrato de la gente en general. Pero al segundo o tercer día que se dan cuenta que nadie les va a pegar, ya reaccionan con cariño. Lo que están buscando es lo que en realidad también buscan en la calle. Con respecto al alimento, siempre estoy justa. Porque con mi sueldo, mi pensión y el sueldo de mi marido no llegamos ni a la cuarta parte de lo que está acá. Por día son tres bolsas aproximadamente. O sea que con esta cantidad, un mes largo, casi dos meses comerán. Muchísimo alivia, muchísimo. Porque ahora me puedo poner a pensar en hacerle escuchas. La comida la tienen. Así que lo agradezco muchísimo, muchísimo. Trato de que al menos estén en un lugar donde tengan la posibilidad el día de mañana de una adopción y tengan una casa. Son seres vivos y merecen respeto y merecen ese cariño, ese que sepan que con la gente pueden contar y que conmigo pueden contar. Señores y señores, mi nombre es Culev Conor. Ahora sí, más que nunca, porque no quería impresionar a las chicas, de verdad. Y quería sentirme de verdad Terminator. Hasta la vista, baby. No, sabés que estoy para hacer qué programa, ¿no? Claro. Claro. Ya terminó, ¿no? Era obvio. Top Gun te mandó. ¿Quieren ponerse en la moto conmigo? Obvio. De a dos, yo llevo de a dos. Si Top Gun no tiene huevo. Chicas, estoy doblando para allá. Ya, te van a hacer caer. ¿Se me van a hacer caer? ¿Por qué estoy tan agrando el piso? Gracias, chicas, muy bien. Agarraste empedrado. ¿Qué pasó ahí? Agarré empedrado. Bueno, ambas tienen 75 mil, así que de manera distinta vamos a arrancar con Vicky. Es la primera que va a comenzar. La categoría vale 5 mil pesos. Dicen y aprietan. Dicen y aprietan. ¿Ok? Ok. Estero, como hace un tiempo, que no queremos... Es muy vertiginoso el juego. Si arrancan diciendo la palabra cuando ya está en cero, obviamente no vale. Si la arrancan diciendo cuando está en uno, vale que la terminen. ¿Entendido? Sí. Vamos a estar todos muy atentos. Y dice así para que arranque Vicky. A ver. Nombres que empiezan con P. Tiempo. Pedro. Paula. Paula. Patricio. Pepe. 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 Pepe no es un nombre, es un... Un apodo. No sé. Sacando el sapo Pepe. Pepe no es un apodo. Ah, pensé en él. No, no se puede poner DNI Pepe o sí. No, no creo. No, en España sí, acá no. Acá no. No, no. Negativo, señorita, no va a lugar. Pepe no vale. Cuando te dijo Patricia, decime Patricia. Sí, sí, me bloqueé. ¿Estamos? Estamos, dale. Bien, la categoría para que arranques vos, Pau, dice partes del cuerpo humano. O sea, todas las partes del cuerpo que tenemos que se les ocurren. Listo, comenzamos ya. Mano. Lazo. Pie. Rodilla. Cabeza. Pierna. Hombro. Dedo. Estómago. Panza. Sí. Cola. Bien. Pechos. Codo. Cuello. Vejiga. ¿Va? Sí. Nariz. Sí. Oreja. Boca. Corazón. No sé si lo dijo antebrazo. No. Bien, bien. Nuca. Bien, bien. Rodilla. Incorrecto lo dijo. No sé si lo dijo, sí, no me acordaba. Lo dijo ella. Todo lo demás está bien porque brazo incluye todo, pero después dijeron antebrazo, codo, hombro, mano, dedo. Bien, excelente. Repitió rodilla. Empatás en 80. Muy bien. Muy bien. ¿Estamos listos? Sí. Vamos, vamos. Vamos a arrancar con Vicky nuevamente. La categoría en cuestión es películas exclusivamente de Ricardo Darío. Vamos, vamos. Mirá. Participó, fue protagonista. ¿Se acuerdan que hizo un bolo? También vale, lo tienen que ratificar. Entendido. Arranca. Vicky, tiempo. El secreto de sus ojos. Bien. La última, la odisea de los gileses. Bien. Qué poco van al cine. Pobre Darín. Pobre Darín. Pobre Darín. Pobre Darín. Nieve negra. Este, el elefante blanco. No, va a ser un montón. Carancho. Séptimo. Séptimo. El Aura. Luna Avellaneda. El mismo amor, la misma lluvia. Y tantas otras más. Truman, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, igual no puedo ser, está bien, se abatató. Se abatató. Punto para Pau, que se va a 85 y arranca la siguiente categoría por 5.000. Atención, Pau. Dice, palabras terminadas en ja, J-A, ja, ja. Vamos. Almeja. Sonroja. Sonroja. Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. Ay, 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 ay. Claro, alguien se sonroja. Bien. Sonroja, vale. No dudamos al principio, pero estuvo muy bien. Sí, por eso quedé pensando en sonroja. Es correcto, alguien se sonroja. Como vos, barrilete. Esto está palo y palo, 85.000. Ahora con Vicky, tenemos más categorías por delante de la cura. ¿Estamos bien, no? Perfecto, Vicky, atención. Categoría siguiente. Dice que son instrumentos musicales todos sabidos y por haber tiempo. Guitarra. Piano. Violín. Trompeta. Flauta. Trombón. Tambor. Batería. Violonchelo. Flauta dulce. Arpa. Guitarra eléctrica. Bajo. Guitarra criolla. Violinete. Bien. Violinete. Violinete. Estamos seguros. Sí. Igual ella se quedó. Chequemos. Violinete. Violinete era. Pero bueno, puede pasar. No, violinete. Estoy llorando. Bueno, ¿estamos listos? Estamos listos. Arranca Pau. ¿Puede ser la última? Apa. Si gana Pau, listo. Y si empata, desempate. ¿Ok? Tres, dos, uno. La categoría en cuestión es cantantes, hombres, por favor. No me nombres. No te nombro. Dale. Tiempo. Cristian Castro. Roy Williams. Axel. Axel Rose. Bien. Ricardo Arjona. Bien. Montaner. Bien. Alejandro Sanz. Daddy Yankee. Bien, entró. Ricky Martin. Bien. Freddy Mercury. Sí. Maluma. Bien. Huisin. Huisin, bien. Mau y Ricky. Bien. Yandel. Yandel, bien, está bien. Sandro. Bien. Bien. Jonas Brothers. Bien. Empezó así, Jonas, cuando iba a uno. Carlos Vive. Bien. Se lo puede, se lo puede, se lo puede, Vicky. Jonas Brothers es uno o es una banda. Y son los hermanos, pero bueno. Uno se llama Jonas Brothers. Sí. Los tres, los tres. Los dos se llama Jonas Brothers. Claro. Bueno, se la perdonamos. De todas maneras, no pudo usted. Punto para Vicky. Se va por 10 mil arriba. Excelente. Gracias. Gracias, corazón. Se va Vicky, ahora se va Barrilete. Venga, Pau, acá. Para ahí está acá, vamos a jugar por la última bola de la noche, señorita, por 95 mil pesos. La pregunta para Pau y este monto acumulado durante todo el programa. Bien, Pau, jugaste muy bien. Te felicito de todo corazón. Gracias. La pregunta dice, ¿qué sol que hay, no? Debe ser el programa todas las noches con lento. Para sentirme Roberto Pettinato un rato. ¿Cuál de estos monarcas británicos perteneció a la dinastía Plantagenet? Me jodé. Las 12 opciones son Canuto el Grande, Luis VII el León, Edgar el Pacífico, María II o II, Ricardo III, Jacobo I, Eduardo el Confesor, Haroldo Godwinson, Guillermo II Rufus, Isabel Reina Virgen, Enrique el Joven o Felipe II de España. Ya está, yo voy a reducir, Leo. ¿Cómo? Va a reducir, perfecto. Allí los tiene. ¿Cuál de estos monarcas británicos perteneció a la dinastía Plantagenet? Plantagenet. Una vez más. Una vez más. Una vez más. Buscamos este nuevo encuentro. Bien, no tiene más escapatoria. Por obligación me tiene que decir si es Edgar el Pacífico, Eduardo el Confesor o Enrique el Joven por 23.750 pesos. Piletazo. ¿Eh? Piletazo. Piletazo. A ver, la escucho. Enrique el Joven. Enrique el Joven. ¿Cómo me gustaría? Si pudieras hacer tu eres vos, Enrique. ¿Cómo me hubiese gustado a mí ser llamado Leonardo el... Claro. ¿El qué? Leonardo el Tuerto hoy. Ah. ¿No? Porque aquella vez hizo programas de televisión con muchos. El oráculo me dice, como yo estoy un poco sordo, me va a repetir, que es parte, la respuesta correcta, de una dinastía inglesa muy famosa. La dinastía inglesa Plantagenet, o que usted quisiera llamarla por ahí Plantagenet, algo así. ¿Vos no sabés que tú no entendí nada? Eso no va a pasar. A Enrique el Joven. Por 23.750 pesos. Hoy me siento una mezcla de Cholo Simeone con... ¿Se que usé con...? Sí, sí. A continuación, Viviana Canosa, en la pantalla del 9. Atención. Bendita, mejor de noche. Nada personal, no se lo pierdan. Toda la política, gran noche del 9, como siempre. Digo todo esto, porque le tengo que decir a Pau que Enrique el Joven es... ¡Correctísima! ¡Bien! ¡Bien, Pau! ¡Bravo! ¡Por bien! ¡Muy bien, Simeone! ¡23.750 pesos se va a comprar la casa de su sueño! ¡Obvio! ¡Te invito! ¡Te invito, Dios! ¡Te invito a ir a su casa! ¡Vamos a probar una mate con esta guita, la patinamos en fatura! ¡Obvio! ¡Dijo mi amigo! ¡Bien! ¡Bien, por favor, que se sea 23.750 pesos! ¡Gracias! ¡50 pesos que le vienen! ¡Muy, pero muy, pero muy bien! ¡El aplauso para ella! ¡Nos vamos como tocando! ¡Bien! 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 ¡Bien!